Buenos días, bienvenidos aquí cocinando contigo y más Aquí les vamos a mostrar el horno que ya le echamos la leña Y ya asamos las pencas de maguey Las pencas de maguey nomás se asan de un solo lado El horno está listo como en una hora para ya enterrar la barbacoa Ya que no tenga ni un pedazo de leña, verdad, que sea pura brasa Para que ya se pueda entrar el calzo y se van a poner las parrillas para la barbacoa y el calzo para el consomé Aquí les vamos a mostrar más de cerca cómo está el horno Miren aquí ya está prendido y ya está deshaciéndose la leña No les presentamos cuando lo prendimos porque estaba haciendo mucho humo Y no, la cámara se opacaba Entonces, pero ahorita les estamos mostrando cómo queda Ahorita en un segundito les mostramos lo que sigue Vamos a preparar el consomé El garbanzo ya está aquí Es una libra y cuarto Pero eso depende del caso que ustedes tengan Ajá, depende del caso que vayan a usar Aquí le vamos a echar unas moritas Porque no tenemos rayados Algunas gentes sabrán que es rayado Chile rayado Le vamos a echar una cuchara de sal Una libra de arroz Una libra de arroz Ya está lavado Todo esto ya está lavado Aquí le vamos a echar Ejotes, zanahorias Cuatro cebollas Dos cabezas de ajo Aquí está todo esto Esta es la verdura que lleva para el consomé Una libra y media de ejotes Oh sí, lejotes Y una libra de zanahorias chiquitas Pero eso es al gusto de cómo lo quieran preparar ustedes Y agua Esta jarra es de tres litros El agua se le echa nomás al ras de la verdura Porque la carne tiene su jugo y ya es lo que De allí va a subir para arriba Mira, exactamente O quiere otro poquito Otro poquito Como otro litro de agua Ahí está el litro de agua Exactamente Con eso Con esto es suficiente de agua Porque la carne suelta mucho jugo Bueno Bueno, esto ya está listo Nomás para sentarse al horno Ya aquí estamos preparando el horno Moviendo las brazas Para poder acomodar el saco De ahí del consomé Un hilo allá y el otro para acá Sí, uno para así Ah, eso sí ¿Esta es un saldo? Sólale 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 ¿Cuántas experiencias tiene usted? Sí, tío, eso estuvo muy bien Querido, creo que notaron su lógica Luego, este, ¿cómo le quiere yo? Sólale 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 Tiene, ¿te alcanza? Sí, son 24. Sí, con eso se te alcanza a tapar bien. Yo quería un trapito para limpiarles. Ah, sí, para que salga bueno. Es que la traen transportada para saber dónde los tiran, todo durante, ¿no? ¿Sabes qué? Es que le íbamos a cortar un poquito aquí para que se... No, ya déjala, madre. No, es que no. A todos. ¿Qué? Sí, ahí sí. ¿Qué más? ¿Se alcanza? No, no, no va a alcanzar. ¿Acá hay más? No, sí. Pero bien, bien. Sí, ya. Como si fuera un estacional. Al revés, mire. Uy, parece una flor. Pero abajo no le van a meter una. No, abajo no. No sé, ya quiere. Se pone una de alrededor, así. Sí, así. Así. ¿Qué? ¿Eh? ¿Abajo? Abajo. No. Yo creo que sí. ¿Aquí era así, pa' que...? Ándale, así. Así. ¿Así? Ándale, sí, ya creo que sí. Sí, tienes razón. Y a ver, ¿y usted qué se quería ir, hombre? Pues, pero... Es que compromisos son compromisos. Así le está ir, don. Así, así está bien. Con otra, aquí al río. Nomás no le tapen el... Ahí así. Para arriba. Ahí está. Ahí está. Sí, señor. Ahí está. Ahí está. Ahí arriba que sí. Ahora sí, don, usted, que es el bueno, ¿cómo le va a hacer aquí? Vamos a echar las piernas y luego las... A ver. Las piernas son las primero. Sí. Son las que tienen más carne. Aquí tenemos al mero, mero. ¿Cuántos barrocas lleva haciendo? Hay unas cuantitas. ¿Cuántos chivitos lleva? Echando al huyo. Ahí van las espaldillas. ¿Qué quieres que? Las espaldillas. Me fui detengado porque me llevan unos chivitos por ahí. ¿Cuál más? Así va, don. Ahí va la otra pierna. Ahí va la pierna. ¿Ahora qué? Ahora las costillas o el espinazo. Ah, el espinazo. Aquí está el otro espinazo. Son dos espinazos. Tres pedazos. Ahí se dan. Sí. O lo acomodo más está para acá. Comodo. Aquí está ustedes, mire. Ahí está. Ah, ya huele barroco. Ay, sí, de verdad. Ya huele. Y la tal, el primer... Todavía no hice tibia. La cabecita. Ahí va la cabeza. La cabeza... Esa hubiera sido una de las primeras. O en medio. La cabeza. La cabeza esa. No, está esa en la orilla. En la orilla. ¿Por qué en la orilla? Pues para aquí. Ahí va el bofe y el... Así. ¿Lo cortan ellos o lo cortan usted? El corazón. Yo creo que lo cortan ellos. ¿No se debe de cortar? El hígado. Oh, así, desparramadita va. Ajá. Los riñones. Oh, entonces está buena esta cosa. Las costillas. No, hombre, don. Por eso le dicen a usted el... El asesino. ¿Cuál es el asesino? Ay, no, hombre. Y este paquetito es un pollito que va ahí. Ah, eso es un paquete de... De pollo. De pollo que toque. Por lo que no quieran comer barbacoa. Sí, ahora tapar. Se morden las pencas. A ver, ¿cómo va? Este aquí va así. Ajá. Péparo. Sí, no le pareció mi penca, ¿verdad? Sí, sí. Jajaja. ¿Para cuando se estapen? Vaya, ahora sí, para cuando se estapen se va... Se va acomodando, ¿verdad? Ándale. Ahora chálele ese pa' acá. ¿Está bien? Eso es el... Oh, sí, 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 sí. Cuando los tapen no llevan en orden. Ajá. ¿En orden, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Por eso quería correr, porque no les enseñe mi secreto. Jajaja. Ya ve, por eso se quemó. Espere, espere. ¿Dóblale ese paquetito? ¿Para abajo? Sí. Aquí sobran dos más. Mire, acomodenlas por ahí. Algo bien hecha así, ¿verdad? Sí. Así ya, vamos a poner la tapa. Vamos a cerrar la carne, porque... Y ahí quedó. Pásame la pala ahí, Juan. Voy a echar un poquito de tierra así, este... Por eso tierra aquí. Una poquita nada más en las orillas nada más. No, échale todo arriba, ¿no? Todo, todo bien, Daniel. Sí, para que corte el calor, si no el calor se va a ir por arriba. ¿Dónde va a salir? Por ahí. Vas a echarle todo ahí, amigo. Sí, pilo, porque el amor llueve y le voy a poner un plastiquito arriba. ¿Por eso? Por eso. ¿Cómo sale? ¿Está listo? No falta, le van a echar alrededor. Cuando veamos que está seca la tierra es porque ya la calor llegó hasta arriba. Porque esa tierra está un poquito húmeda. Aquí no sale nada de lo mejor. ¿Y si no le echamos una poquita de agua? ¿A qué? Bueno, ya terminamos de enterrar el borrego. Gracias por el apoyo. Este es un trabajo que siempre he querido hacer y hasta que se me cumplió. Pero esto todo lo hacemos para ustedes, los suscriptores y los que se van a suscribir. Gracias por todo el apoyo que nos dan. Bueno, lo prometido es deuda. Ahorita vamos a empezar a sacar la barbacoa. A ver cómo nos quedó. Ya son las 6 horas que se completaron. Y vamos a empezar a sacar la tierra y abrir la tapa. Vamos a ver. Vamos a empezar a sacar la barbacoa. Vamos a empezar a sacar la barbacoa. Vamos a empezar a tirar la barbacoa. Solo que esta ocasión, nos tocó que empezó a llover a punto de completarse las 6 horas. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Entonces, en otro video anterior les habíamos hecho que cada que hacemos algo se nos viene la lluvia. Ahora sí. Vamos. ¿Salió cruda? No. Sí. ¡Guau! Ahora segura, don. Ahí está esto. No, no, no. No, porque tengo miedo que me deje para adentro y luego me dijo el Alex que me da. No, no, no. 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 Sácalo. O hay entre todos ahí. Vamos. Sí, señora. Apoya. Vámonos. Póngale la penquita de abajo a la hielera. Andale, esa va así. Ya les dije cómo se va a destapar. No, no, no. Ahí está, tenga. Te traiga, mira. ¿Quieres la sal? Sí, sal. Por favor. Ahí está otra. Ahí la otra. ¿Dónde? Está más menina. No, esa no. Esta no. Las más grandotas. Bueno, las enteras, pues. Pero también estamos... ¡Ira tú! ¿Qué te dice que va a salir? Uy. ¿Qué pasó? A ver si no hay un brojo aquí. Cuidado. Esto sí. Como debe de ser. Sí, como debe de ser. ¿Está cosido? Así es como debe de quedar. 100% cosida. Hoy sí. No, se me hace que no. Cómo no. No, yo veo problemas aquí. ¿Qué pasó? Híjole. Ahí va. Hoy sí. Métale el dedo por ahí. 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 Ahí está. No, hombre. ¿Sí se cogió? Sí. Olvídate. ¿Quién lo hizo, pues? O sea, el mero jefe, va? No, 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 no. Aquí el mero, yo la ordené. ¿La tortilla, pues? ¿La tortilla? Sí, la tortilla. ¿Otro vasito de madera para agarrar esto? Una de unos platitos para agarrar eso. Lo siento por ustedes que están al otro lado. Nosotros vamos a festejar aquí en grande. Los que están en el balcón los sentimos, ¿por qué no? Está buenísima esta. Voy a agarrar un taquito. Que no me vayas a buscar a mí. ¿De dónde? ¿Por qué andan ahí? ¡Ay, no puedo! Mira, ahí está. ¿Qué tal? Bien desechita. Pues aquí ya estamos sacando el consomé. Vamos a sacar las parrillas y unos tabiques que pusimos para que vamos a sacar el caso del consomé. Para que veamos cómo quedó. ¿Qué tal las pencas? Son dos gachitos, uno de cada lado para que no se las deje. Sí, uno de una esquina y el otro del otro para que no se las deje. Para que no se las deje. ¿Dónde lo vamos a sacar? Aquí. Está caliente, está caliente, está caliente. Ya. Ahí está. Jálale, 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 jálale. Saco. Aguas, 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 aguas. Ya no se cae. Ya no se cae. No, quiere que le jale el más. Sí. Está volando acá. Ahí está. Ahí está. Ah. Ya aquí, como pueden ver, ya tenemos el consomé. Miren, así quedó. Espérame, que no se va a hacer. Quedó con sus verduras, los garbanzos, la zanahoria que le pusimos. Echamos un poquito a los rallados que más deben de faltar, los rallados. Sí, los rallados esos, si no tienen rallados, no es un consomé hidalguense. Porque el rallado ya ves que es el que nos distingue. Esta es la barbacoa que hicimos. Y el consomé. Que quedó muy rico todo. Bien cocidito y todo. Gracias por apoyarnos, por seguirnos. Gracias a todos los suscriptores. Y suscríbanse. Y los espero en el siguiente video. Gracias.